Música Río Ricardo Núñez Salina, de 40 años de edad, quien según manifestaciones de su hijo, fueron interceptados por un automóvil. Ellos estaban circulando por el camino vecinal en el barrio Santa Rosa y me llevan en la cancha, Cancha Nueva Estrella. Música Mario Ricardo Núñez Salinas, alias Piquillo, es la víctima de este atentado que se registró en este mismo lugar del barrio Barrero Guazú, en el distrito de Cambretá. El mismo, junto a su hijo, vino hasta este punto para un encuentro pactado por mensajería, pero fue interceptado por desconocidos en este mismo lugar. Eran cuatro los sujetos quienes le obligaron a ingresar a un vehículo y en ese lugar, tras una discusión, le dispararon. La víctima salió del rodado, intentó correr, pero recibió cuatro impactos de bala. Ahí fue interceptado por un automóvil con cuatro sujetos a bordo, quienes descendieron del habitáculo con arma corta y arma larga, quienes le obligaron a ambas personas, a la víctima fatal, sería y a su hijo, a abordar el vehículo de ellos, en el mismo lugar. Ahí tuvieron una discusión en el interior del vehículo y ahí intentó, la víctima fatal tenía su arma de fuego por su cintura, intentó sacar, en el momento fue, recibió varios impactos de bala, a partir de ahí pudo salir del vehículo y correr a unos cincuenta metros aproximadamente, cayó ya desvanecido con la herida de arma de fuego. Las manifestaciones son personas desconocidas para su hijo, quien sería el testigo presencial en este caso, ya que tenían su cara cubierta, estas cuatro personas serían y hasta el momento ellos no, o sea que esta noche, a la hora de la intervención ellos no le ubican a estas cuatro personas. ¿Cuántos impactos de bala reciben? Cuatro impactos de bala, dos serían el pecho con el orificio de entrada y salida, uno en el muslo y otro en la pierna del lado derecho. Hay una imagen de circuito cerrado que captó el automóvil de los autores de este hecho, se trataría, según las primeras averiguaciones, de un ajuste de cuentas.